Robaron el dinero de los niños Localizar esta bodega en la que se depositaron diversos bienes, propiedad de Javier Duarte De los ancianos Esta es la primer casa que recuperamos en el extranjero Los fondos que deben haber sido destinados a comprar medicinas Los recursos que fueron desviados de manera ilícita por el condado Javier Suárez de Ochoa Robaron el dinero de la Universidad Veracruzana Karime Macías de Duarte estará frente a los jueces de Veracruz Sin un decreto para estupiar en la casa de Javier Duarte No hay ningún elemento que permita afirmar hoy que Duarte tenga un pie fuera de la cárcel La guerra reclasificó el delito de delincuencia organizada Son matices jurídicos pero que tienen muchísimas implicaciones en el proceso que se lleva a quien fuera gobernador de Veracruz Javier Duarte Prudencia, verbal, contingencia, dominio de ciencia No, 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 no No, 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 no Gracias.